¡Rica, rica y con las calorías justas tras las magdalenas de ayer! Hoy toca, Sergio, una parrillada de verduras. Por supuesto, vamos con una opción muy saludable porque hemos comprado muchas cosas y toca vaciar un poquito la nevera. A ver qué tenemos. Me da igual, vamos a rebuscar de todas las hortalizas que tengamos, las vamos a sacar y luego os contaré cómo cocinarlas. Por ejemplo, yo tenía, mirad, unos tomates cherries, algo de calabacín, zanahoria, ¿por qué no? Bien rica la parrilla, algo de cebolleta y ojo, porque esta parrillada va a ir con una salsa de yogur. Preparad un yogur natural, si tenéis por ahí, orégano, aceite, sal y pimienta. Y con todo esto, Ana, hoy tenemos la cena garantizada. Ya lo verás, no te lo pierdas. En breve lo cocino. Una parrillada de verduras. Tú lo has dicho, Ana, vamos a abrir la nevera, vamos a ver qué hortalizas tenemos por la nevera y llega el momento de utilizarlas. Mirad, yo os decía antes, yo tenía unas cebolletas, zanahoria, calabacín y unos tomates, pero en casa aprovechar si tenéis alcachofas, unos espárragos, no sé, me da igual, calabaza, todo lo vamos a emplear hoy. Pero trucos, primer truco del día, mirad, aquellas hortalizas que sean un poquito más duras de hacer, como la zanahoria, pues las cortaremos en lonchas más finas. En cambio, las más tiernas, como es el caso de un calabacín, las podemos cortar más gruesas. A la hora de hacer la parrillada, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar de las más duras a las más tiernas. No hay que abusar con el aceite, porque una parrillada tiene que ser sana, no tiene que llevar ahí aceite a punta de pala. Y primero, pues con esa plancha, esta parrilla que tengo ya caliente, voy a empezar a colocar la zanahoria. Repito, empezad siempre con la alcachofa, por ejemplo, con los espárragos, con la zanahoria, con los pimientos, que son un poquito los más duros. Por cierto, Ana, cada vez me consta que son más niños los que siguen la sección, que siguen el programa, que se están animando a cocinar. Y como yo sé que son todos unos campeones, hoy quiero dedicar el plato a todos los niños y niñas, que es su cumpleaños. Se cumplen años que también, con el confinamiento, también se cumplen años. Aunque un amigo mío dice, estos cumpleaños no cuentan. Así lo celebramos más tarde. Bueno, pues, ha visto, ¿eh? Bueno, pues felicidades a todos los peques. Mirad, una vez que tenemos la zanahoria, vamos a colocar a continuación, en este caso, calabacín. En casa, dejar un poquito más de tiempo, tanto la zanahoria como la cebolleta. Y también, pues, los tomatitos cherry. En este caso, da igual que sean tomatitos cherry o, si tenéis un tomate normal, lo cortamos en rodajas. Pues venga, vamos a colocar nuestros tomatitos. A mí, personalmente, no me gusta sazonar las hortalizas cuando están en la plancha. ¿Por qué? Porque si hago varias tandas, las últimas van a quedar más saladas que las primeras. Así que sazonamos cuando ya estén hechas. Por un lado, parrillada en marcha. Por otro, una salsa. Una salsa de yogur, yogur natural. Mirad, si no tenéis yogur natural, puedes coger un yogur de sabores. El que más os guste. Vale todo, no pasa nada. Y vamos a ir añadiendo a este yogur chorrito de aceite de oliva, poco a poco, que lo vaya cogiendo, que vaya emulsionando. ¿Veis cómo se va mezclando? Y nos va quedando más cremoso. Le añadiremos un toquecito de orégano y un pelín de sal y de pimienta, que yo tengo aquí ya mezclada. Batimos muy bien y esta salsa de yogur le va de lujo a las verduras o, por ejemplo, si hacemos un pescadito al horno, también le va muy bien. Pues bueno, transcurrido ese tiempo, aquí tenemos las hortalizas, esa parrillada, aprovechando lo que tenemos por casa. Y ya solamente nos falta hacer lo siguiente. Parrillada caliente, salsa fría, pues venga, vamos a salsear un poquitín. Y otra propuesta, Ana, de lujo para una cena. Mañana os voy a sorprender con un snack casero. Como siempre, un snack casero, pocos ingredientes para picotear a lo largo del día, pero eso será mañana. Seguro que está rico, Sergio, como todo lo que haces tú, compañero.